En este encuentro habló el presidente Biden y dijo que los países árabes están dispuestos a reconocer al Estado de Israel, más allá de las cuestiones que tienen que ver con su electorado joven, y sobre todo muchos de origen árabe, que son pro-Palestina. Decía que estaban dispuestos a reconocer plenamente a Israel, pero todo pasa por trazar un plan para después de la guerra en la Franja de Gaza, en el que se contemple la solución de dos Estados. He estado trabajando con los saudíes y con todos los demás países árabes, incluido Egipto, Jordania y Catar. Están dispuestos a reconocer plenamente a Israel, es lo que dijo Biden, en un acto de campaña en Nueva York, en el que estuvo acompañado por los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, igual de abucheados. Tiene que haber un plan para después de Gaza y tiene que haber un cambio hacia una solución de los dos Estados. No tiene por qué ocurrir hoy, tiene que ser una progresión y creo que podemos hacerlo, lo que dijo Biden, que fue interrumpido en varias ocasiones por manifestantes a favor de Palestina. Gracias. 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 Gracias.